Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Carlos Wright ha anunciado en sus redes sociales a través de un directo en Instagram Stories un cambio radical en su vida. Carlos se viene a vivir a Madrid, así la ha dicho. Os tengo que decir que me voy a Madrid. Estoy yendo a Madrid. No he ido ni en nave ni en avión porque me voy a pasar una temporada allí, aunque voy a ir viniendo a Barcelona. Pero voy a pasar una temporada allí y me tengo que llevar muchísimas cosas. Llevamos el coche a reventar de cosas que no tenemos. La guitarra, no sé cuántas maletas. Y nada, estoy yendo con mis padres. Y... Mamá. Saluda. Mamá. Hola. Esta semana ya, que viene a partir del lunes, no sé qué día exactamente, pero diré la fecha del single. Empezarán a salir teasers y vídeos del videoclip. Y... Dentro de muy poco ya será el día. Dentro de muy, muy poco. Pero la semana que viene, no solo diré el single, sino que saldrá la portada también del single. Y el álbum queda muy poco. Y además, como veis, también nos ha avanzado que en nada, en nada tendremos ese single y noticias sobre su disco. Así que chicos y chicas, ya tenemos muchas ganas de ver ese single, ese videoclip. Que yo no sé si era, se te nota el primer single que iba a tener él, la canción de Eurovisión. No lo sé. Bueno, a ver qué es. Yo ya tengo ganas de ver lo nuevo de Carlos Wright. Es un tío que me cae muy bien, la verdad. Es verdad que yo le critiqué mucho en Operación Tripo 2018, pero me cae muy bien. Me parece muy sanote, un buen chaval. Y nada, estaremos expectantes de ese disco y con ganas de ver si hay alguna canción dedicada a Julio, por ejemplo. Dadle al like si os gustó este vídeo o al dislike y suscribíos, que estáis invitados.